Bueno, yo creo que ninguno de ustedes dos les fue también como a Nicky Jam. Veamos esta imagen y a ver, tú leas, me dices, cuando tienes listo el bitecito, que es un personaje, y ustedes me dicen si ustedes la pasaron también como Nicky Jam. Nicky Jam llega a un yate que le ha preparado a su novia Alexa, Alexandra, venezolana ella, maravillosa, guapísima, llegan muy guapos vestidos, deben oler muy rico los dos si se bañaron ese día, entonces ahí A y la J de Nicky Jam también, y la A con el coso de mi reina hermosa. Pero, ah bueno, ustedes verán, chocolates, velitas, ositos, globitos, todo listo para un momento de amor. Pero vean ustedes lo que dice Nicky Jam en el momento justo que están celebrando San Valentín. Y ustedes me dirán si esto es romántico o hay que ahorcarlo. Y le agarro el culito para que sepa lo que viene esta noche. Y le agarro el culito para que sepa lo que viene esta noche, pues oye, el culito para que sepa lo que le va a pasar más tarde. No, Nicky Jam, no, todo iba bien. Hasta esa cochina y mugrosa frase Miguel Ángel. Me parece una vulgaridad innecesaria. ¡Al fin! Además, dime de lo que alardea y te diré de lo que carece. A lo mejor tiene que hacer todas estas cosas para que aunque sale de un besito y ni siquiera qué sentido tiene que este hombre haga eso. Me parece poco elegante, poco caballeroso. Me parece lo más naco, chum, ma, vulgar, irreprimible que hay lo que ha hecho. No me da ninguna gracia. Perdón, con todo el respeto hacia su música o los éxitos de su carrera, pero estamos hablando de Nicky Jam, no estamos hablando de alguien. O sea, que a mí no me ha sorprendido nada, la verdad. Pero bueno, lo que sí me ha sorprendido es verle en un barco. Hacía mucho que no lo veíamos en un barco, que antes se prodigaba mucho en barcos. Sé que le gusta navegar. Como sabéis, en Miami es el Miami Box Show. ¿Le habrán prestado el barco para esta noche de pasión? Y es bien. ¿Le prepararon el barco nada más que para que entrara hasta ahí? Por eso el video dura eso, porque no lo dejaban pasar más allá. No, le preparó su noche romántica y se iban a quedar ahí en el barco y toda la cosa. Pero en caso de Marlene, Marlene dice que Corriente, anteriormente estábamos viendo más mensajes, porque a mí sí me parecía todo el ambiente muy bonito. Un poquito ordinario, dice Mónica. Mónica fue muy decente, un poquito. A mí se me hace una ordinariedad, ordinario. Vulgar, tan vulgar el comentario como un poco hortera. A mí es que lo del San Valentín, eso de llenarlo todo de flores, de globos, que parece que ya que todo el mundo lo hace, además. Todos estos que además no hacen más que decir barbaridades en sus canciones, violencia y sexualidad y tal. Y aquí hay todos romantiquitos con globitos, pétalos. Se han vendido más rosas este año yo creo que nunca en la historia, si es que son de verdad, que supongo que serán de mentira la mayoría. Igual están todos. Yo no he podido ni ver Instagram en tres días, porque están todos igual.